Hola, ¿qué tal? Les saluda Socorro Cruz y esta es la información. Cleveland podría ser la próxima ciudad en donde el partido republicano lleve a cabo su convención nacional a mediados del año 2016. Este aviso viene a ser una mala noticia para Dallas, quien aspira a ser la sede de lanzamiento para el próximo candidato presidencial republicano. Nuestra ciudad tiene ventaja ya que los calendarios deportivos no interfieren con las fechas de los organizadores y los sitios de convenciones. Y en nuestra ciudad podría llegar a existir el jardín público más grande en América del Norte. Esto si llegan a fusionarse el Jardín Botánico de Cleveland y Holden Arborerum, dos organizaciones no lucrativas que buscan convertirse en una sola entidad que promete lazos más fuertes con la educación urbana y la perspectiva de más visitantes. Les informa Socorro Cruz que bueno que está con nosotros. Siga con nuestra programación.